¿Ya vio la fecha? Estamos a horas de que llegue el 2 de junio. Y sí, todos debemos salir a votar, pues este proceso electoral será reconocido como el más grande e histórico que ha tenido nuestro país. Y es que el Instituto Nacional Electoral prevé la participación de 95 millones de mexicanos para esta jornada electoral. Los votantes podrán salir a las urnas a elegir los 20 mil cargos políticos a nivel federal y a nivel local. Y le doy otro dato, los ojos del mundo estarán puestos sobre nuestro país. Datos internacionales revelan que las elecciones en México es el segundo proceso electoral más visto y seguido por todo el mundo. Solo estamos por debajo del proceso electoral de los Estados Unidos. De ese tamaño es la importancia de nuestro proceso electoral para el mundo. No tenga usted ningún pretexto para no salir a votar. Si usted todavía no ha encontrado su casilla, es muy fácil poder hacerlo, incluso desde su teléfono celular. Lo puede hacer ingresando a la página www.ubicatucasilla.ine.mx y ahí le van a desglosar todos los pasos para encontrar su casilla electoral. Y para aquellos que no se encuentran en el país, que están en el extranjero, podrán votar directamente en cualquiera de los módulos instalados en los consulados mexicanos. Tenemos que ejercer la democracia y votar no solo es un derecho, también es una obligación cívica que nos corresponde a todos. No importa por quién vaya a votar, lo importante es salir a votar. No deje que una minoría decida por usted el rumbo del país, de su estado y de su municipio. Todos a votar.